Este día visitamos Migración y Pasaporte en la ciudad de San Pedro Sula, esto para poder abordar a aquellos ciudadanos que vienen a hacer el trámite del pasaporte por primera vez o renovación. Muchos de ellos los entrevistamos y les preguntábamos el motivo de poder hacer el trámite del pasaporte, si era viaje, estudio, muchos de ellos se conservaron y algunos dijeron que era por cuestión de estudio y trabajo. Escuchemos. Sí, solo vengo a renovación del pasaporte. Pues hemos estado toda la mañana, pero ahorita ya nos dieron la opción, la posibilidad de poderlo sacar y esperamos que nos entreguen hoy, ¿verdad? Sí, venimos a la cuestión del trámite del pasaporte, pues lamentablemente dijeron en la mañana que se había ido el sistema, yo les creo poco, les voy a decir, porque qué raro, ¿verdad? Que había un buen grupo de personas, estaba lleno, lo sacaron y resulta que ya vino el sistema. Desde la Lima son dos pasajes que andamos pagando, ¿me entiendes? ¿Y el trámite que está haciendo para obtener pasaportes por viaje o cuestión de trabajo? Pues sí, las dos cosas, cualquier cosa que salga ya lo tenemos ahí, ya en la bolsa, ¿me entiendes? Prácticamente estudio, estudio y viaje al mismo tiempo. ¿Para salir afuera del país? Es la idea, continuar los estudios en Europa probablemente. ¿Y cómo ha sido ahorita el trámite hasta el momento? De hecho, vengo llegando, pero veo que hay bastante gente, entonces quedamos a la expectativa de cuánto tiempo iremos a demorar aquí. Por su parte, el director regional de Migración y Pasaporte, el licenciado Ricardo Cuello, asegura que en los últimos días se ha incrementado la emisión de pasaportes, que antes se emitían 600 pasaportes y el día de hoy se están emitiendo a diario 750 citas. Se espera que en los próximos meses se incremente aún más. Escuchemos. Ya para finales de año siempre el incremento es de un 15, 20% hasta a veces un 25%. Obviamente el instituto está tomando las medidas de elevar la cantidad de citas diarias. Anteriormente se estaban atendiendo 600 citas al día, ahorita hemos elevado a 750 y seguramente vamos a ir elevando más en los días posteriores para poder ir reduciendo los tiempos para que la gente pueda estar acá en su trámite. Muchas veces tenemos la costumbre de generalmente revisar visas, boletos, hoteles y a última hora revisamos lo que es el pasaporte. Es conveniente, más bien recomiendo a la gente revisar su documento antes de comprar boletos, pero como decía usted, ya es una costumbre que la tenemos y obviamente a nosotros lo que debemos de hacer es buscar una solución para el ciudadano. Sabemos que como costumbre nosotros los hondureños dejamos todo a última hora. autoridades de migración aseguraban que el ciudadano primero compra su boleto aéreo, compra la estadía de un hotel, pero se le olvida lo más importante que es el pasaporte y esto ha venido a que ocasione muchas veces una demora en la entrega de él mismo. Con las imágenes de mi compañero Edi Figueroa, José Fuentes, Noticias EDN, al servicio de la verdad.